Bueno, y ahora señores vamos a hablar con Ezequiel Escudero. Ezequiel Escudero es uno de los referentes del proteccionismo aquí en la ciudad de Tandil. Y hablando de campañas y de candidatos, ellos se ocuparon de ver, bueno, qué piensa un poco cada candidato, por lo menos aquellos que respondieron, de esta problemática. ¿Cómo estás Ezequiel? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿La presentación más o menos está bien hecha? Excelente. A ver, contanos un poquito. Bueno, a mediados de julio de este mes, en una de las tantas reuniones de comisión directiva que solemos tener con el equipo, empezamos a pensar... ¿Con qué equipo? Yo soy el presidente del Movimiento Activista Animal, que es una ONG, una organización del tercer nivel que actúa en el ámbito local y que trata principalmente cuestiones que tienen que ver con la fauna urbana, denominada así, básicamente perros de la calle. Correcto. Como una instancia crítica. En ese marco empezamos a ver de qué manera podíamos contribuir en este escenario preelectoral y nos pareció interesante hacer un breve sondeo a los seis precandidatos a las próximas elecciones paso para ver de qué manera percibían esta cuestión, esta problemática y si formaba parte, evidentemente, de su estructura o sus estrategias de gobierno para estas elecciones. Esa fue básicamente la cuestión. Fue un sondeo de cuatro preguntas breves que se difundió en vuestro medio el 22 de julio y bueno, a raíz de darle el tiempo y el espacio para recolectar la información a todos, hoy nos encontramos aquí. ¿Y hubo buena respuesta? En realidad de los seis... Buena respuesta me refiero a si contestaron. Sí, 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 te entiendo. En realidad dentro de los seis precandidatos, cuatro efectivamente, no solamente recogieron el guante, sino que se interiorizaron en el sentido de convocarnos a un encuentro dentro de su mesa chica. Bueno, la mitad más uno. La mitad más uno, exacto. Y la realidad es que, a ver, para entrar ya en cuestiones de detalle respecto del mix con el que nos encontramos, hay un común denominador y la cuestión que nosotros en cierta forma lo percibíamos, pero nos gusta trabajar sobre aspectos vinculados basados en la evidencia. La cuestión de los perros en la calle, para decirlo en concreto, no forma parte de un eje central dentro de las propuestas de campaña políticas en las fuerzas locales. ¿De ninguno? De ninguno. En líneas generales. No me estoy refiriendo a que estén ausentes, sino que no es la bandera que impulsa ninguno de los precandidatos. Esto dicho en desprovisto de cualquier intencionalidad política. Simplemente es un hecho de la realidad, reconocido por los candidatos cuando se sientan a hablar con nosotros. Dentro de los, para ponerle nombre y apellido, los cuatro que respondieron fueron del frente de todos, Rogelio y Parraguirre, de consenso federal, Andrea Almenta, Marcos, Nicolini, que estuvo recién que nos cruzamos en el pasillo, y de Juntos por el Cambio, de la otra parte, digamos, de Juntos por el Cambio, y el señor Huarte, de Dignidad y Lealtad. Ellos cuatro recogieron el guante, se entrevistaron con nosotros, y en base a eso elaboraron sus respuestas. Por eso digo que no era una cuestión que estuviese en el eje central de los ejes de campaña, pero sí es considerada, porque no dejan de ser ciudadanos de Tandil, una problemática visible e incrementada en el tiempo. Sí, que inclusive, digamos, a nivel encuestas, el tema de los perros de la calle aparecía como una de las, no digo la principal, pero una de las principales problemas de mucha gente para la ciudad. Mirá, Claudio, es muy interesante lo que planteás como disparador, porque nosotros nos basamos en dos aspectos. Primero, recientemente, la Facultad de Ciencias Veterinarias, el área de Bromatología y Zoonosis, hizo un sondeo territorial en donde determinó que en la ciudad hay más de 7.000 perros no domiciliados o semi domiciliados, es decir, una caminata por las calles y perro que se cruzaba lo consideraban no domiciliado o sin dueño visible. Tomamos esa base y después tomamos una encuesta digital que sacó el ECO hace un tiempo en donde sondeaba al ciudadano, digamos, respecto de cuáles eran las principales problemáticas dentro de la ciudad y más del 90% coincidían en que evidentemente la cuestión de los perros de la calle era una problemática claramente visible y que... Desde hace ya un tiempo largo. Desde hace un tiempo largo. Ustedes bien saben que esto ha surgido con organizaciones o particulares proteccionistas que se dedican más al rescatismo, a la cuestión más de trinchera y el devenir de una no solución empieza a generar cuestiones ya posicionadas dentro del tercer nivel, como puede ser el movimiento activista animal. Esta cuestión nos lleva a reflexionar sobre, si bien es cierto que no formaban parte de los ejes centrales de campaña, los cuatro candidatos coincidieron en un aspecto central. Todos están en contra de cualquier instancia de malos tratos o crueldad contra los animales. Esto en relación a la modificación de la ley 14.346 y todo lo que se viene en términos de la filosofía del derecho y cómo impacta en la protección de los animales. Indistintamente después los cuatro se comprometieron a, dentro de sus plataformas políticas y de continuidad, pensando en el 2023 y en los futuros caminos a seguir, estamos hablando de gente joven, coincidíamos tanto con Rogelio como con Andrea sobre todo, también con Marcos, con la gente de Marcos en que generacionalmente, en esto me incluyo, yo tengo 40 años, estamos en edad de autogobernarnos. Ahora no le podemos echar la culpa a los viejos ni esperar a que los jóvenes los cambien, es nuestro momento. Nosotros, o yo en este caso, lo hago desde la cuestión no partidaria, la política no preselitista no deja de ser un acto político y ellos lo hacen formando parte de una determinada fuerza política, pero estamos en este momento. Y desde ahí se generó un lindo diálogo, un feedback con los distintos candidatos que recogieron el guante, porque lo entienden como una problemática. ¿Y hay soluciones para esta problemática? Hay soluciones, Cecilia, y te diría que hay soluciones, haciendo un poco un juego de palabras, bastante más fáciles de los que uno presupone, porque la realidad es que no estamos hablando de una falta de recursos, cuando me refiero a recursos y lo ampliamos, estamos hablando de recursos económicos y financieros, estamos hablando de recursos vinculados con el capital humano, y estamos hablando de recursos edilicios y de estructura. ¿Cuál es el tema? Esa triada forma parte de, sale desde los atributos que son indelegables e intransferibles del Estado. De hecho, y esto lo digo honestamente, lamentándolo, la fuerza política que hoy lidera Miguel Ángel Lungui no respondió a nuestro breve sondeo. Nosotros ingresamos el 16 de julio, la misma nota que le hicimos llegar a todos los candidatos que ya estaban en el Consejo y al resto que no estaban en el Consejo, se ingresó por mesa de entrada como corresponde, dirigida a Miguel Ángel Lungui. ¿Por qué digo que lo lamentamos? Porque ahí está el cuid de la cuestión, la ausencia de una mirada solidaria en el sentido de sumarse a la contribución que las organizaciones en el tercer nivel creemos aportar a resolver una cuestión a la cual el ciudadano tandilense no le da la espalda. Porque independientemente de que a vos te gusten los perros y te duela el perro de la calle porque sufre, porque es maltratado, porque padece la indiferencia del ser humano, o aquel que quizá no le gusten los animales porque, como un tino obviamente acorde, le genera complicaciones en la ciudad, puede generar accidentes de tránsito, sabemos que se han dado situaciones de violencia y agresiones de perros en la vía pública y en el ámbito privado. Digo, toda esta cuestión nos mete a todos, por decirlo de alguna manera, en una bolsa. ¿Qué tiene que tener como colorario? Esta situación hay que resolverse, hay que resolverla. Hay que sentarse, hay que generar un acuerdo en conjunto en las organizaciones que hay, en las voluntades individuales que existen. Y muchas. Y muchas. Y que esperamos en cierta forma que sea el Estado, no el cuerpo político vigente, el Estado como una política pública de base que genere ese andamiaje por el cual estas cosas realmente cambian. ¿Por qué nosotros salimos a interpelar a los precandidatos? No para señalar a aquel que contestó y a aquel que no, sino para demostrarles que la parte de la ciudadanía, o en este caso las organizaciones del tercer nivel, creemos como piedra fundamental que el cambio democrático dentro de esta sociedad es a través de la política. Correcto. Esequiel, interesante, bueno, tener más o menos un sondeo, un panorama de esto que es una problemática muy importante para Tandil. Vos hablabas de los accidentes que han ocurrido, por llamarlo de alguna manera, pero cantidad de, desde la misma gramatología, la cantidad de mordeduras denunciadas y no están ni siquiera las que no se denuncian, son números muy importantes. Es más por la propia vida del animal. Totalmente. ¿No? Venir a contarnos y a plantear este tema. No, gracias a ustedes y bueno, a partir de esto, independientemente del resultado de las PASO, esto es importante mencionarlo, los cuatro precandidatos que se sentaron a dialogar con nosotros se ofrecieron a recibir nuestros proyectos, nuestras ideas y nuestro diagnóstico para ver de qué manera esta situación que nos atanía a todos puede resolverse. Así que les agradezco el espacio. Movimiento Activista Animal, Ezequiel Escudero con nosotros.